De todas las ideas de estas últimas semanas, esta se me hace la más sensata. Mamá ya no quiere ir al hospital conmigo, así que ella me ayudó a elegir esta técnica. Nunca se me hubiera ocurrido eso a mí, ¿y cómo sabes de qué número calza? No me importa, solo le daré los tenis y ella me abrazará y me dará las gracias. Pues tienes razón. Demasiado tarde, no puede ser. ¡Esperen! ¡Falto yo, la presidenta! ¡No te lo hagas por su música! Si llegan tarde, el plan fracasará. Me voy a dar otra vuelta a ver si los veo. Ok, no tardes. Y si los ves, apúralos. Ey, Pekín me está haciendo señales, pero no le entiendo. Se me hace que están en problemas. Mmm, creo que sí. ¡Vamos! Gracias a todos por acudir a la firma de autógrafos. Ella les brindará un concierto en la parte central de esta plaza, Los Tres Pollitos. ¿Qué tratabas de decirnos? No entendíamos tus señales. ¡Muy fácil! Les decía que Alejandro estaba en el suelo y lo estaban pisando y le querían sacar los ojos. ¡Le sacaron el relleno! ¡Guácala! No están. Se me hace que se arrepintieron y se fueron. Tengo que darme valor e ir a buscar a mi amada. Ey, Hanna Montaña está a punto de dar su concierto. ¡Por aquí, vamos! En este momento, la plaza comercial Los Tres Pollitos presenta para ustedes a su artista favorito, Hanna Montaña. Ay, con tanto elefante no podréis salir de la jungla. Nunca nos habías dicho que tu primo trabajaba en esta plaza comercial. De hecho, nunca nos había contado. Fue pura casualidad. ¡Tranquilo, pollo! Ey, Víctor, ¿por qué me pegas? ¡Un pollo que hablas! Soy tu primo Ramón. ¿Mi primo Ramón? Sí, mira. Menos mal, mi mamá ya me había dicho que te habías ido de mojarra, no de pollo. ¿Cómo? Gracias, primo. Mi amigo Sergio Bot podrá ver de cerca a su amada Hanna Montaña. Será mejor que sea pronto. No te apures, yo me estoy concentrando en lo que le voy a decir. Lo primero que tienes que hacer es ponerte este disfraz. ¿Cómo? No entiendo. Quieres estar cerca de tu estrella favorita, ¿no? ¡Claro! Entonces, ponte este disfraz y cuando salgas a entregar el reconocimiento por más de 100 discos vendidos en la plaza Los Tres Pollitos será el momento de estar cerca de ella. En este momento la plaza comercial Los Tres Pollitos hace entrega de un reconocimiento a su artista favorito Hanna Montaña por más de 100 discos vendidos en esta plaza. Y para la entrega de este reconocimiento, nuestro personaje, el Pollo Mayor. Hola, muchas gracias a todos por asistir a este mini concierto y los espero hasta la próxima. ¡Bye! Todos mis fans locos por mí, pero siempre me llevo lo mejor de ellos, sus regalos. Hola, yo soy el presidente del club oficial, locas por tu música. Ay, hasta que por fin te conozco. Tengo todo mi correo lleno de tus mails. ¿Ya los leíste? Sí, y todos dicen lo mismo. ¡Mi sueño hecho realidad! Mira, te voy a dar este regalo. ¡Gracias! Estuviste tan cerca, pero tan cerca, que pensé que lo lograrías. Lástima que lo más cerca que llegaste fue al suelo. Lo único que recuerdo fue ver las plumas del pollo volando sobre mi cabeza. No eran las plumas del pollo, eran los angelitos que te querían llevar. ¡Sí! ¡Suscríbete! Está insoportable. Siempre sale con la misma canción. Ay, a mí se me hace que ni así ha recto lo que nos contó. ¡Suscríbete! ¡Ahí viene! Sentí algo extraño dentro de mí Todo el tiempo pensando en que no... ¡Ay, ya! ¿Y esos tenis? ¿Ya deberías de quitártelos? No, eso ya se los dije muchas veces. Mi amiga Hanna Montaña me los regaló y no pienso quitarmelos nunca. ¡Pero si te quedan enormes! No importa, un día estaré más grande y me quedarán a mi medida. ¿Los puedo tocar? ¡Claro que no me toques los tenis! Que no te escuche mi papá, seguro... Porque seguro no me... ¡Claro! Tú solo dime dónde está esa idea que me dijiste. ¡Estoy listo! No, lo dijo no es más. Mamá ya no quiere ir al hospital conmigo así que ella me ayudó a ir a... ¡No me importa! Solo le daré los tenis y ella me abrazará y me dirá las gracias. Hola, ¿listas para la firma de autógrafo? ¡Listísima! ¡Claro! Lo probó. Una vez. Pues la verdad no. Lo que pasa es que me había ido a la plaza a los tres pollitos y decidí quedarme ahí. Está insoportable. Siempre sale con la misma canción. Ay, a mí se me hace que ni es cierto lo que nos contó. Ay, ya, esos tenis. Estuviste tan cerca. Estos serán memorables. Conoceré en persona a mi amor platónico. Jana Montaña. Tengo que ir de algo para estar cerca de ella. Lo mejor será llegar temprano. Aunque eso ya me pasó una vez. Pero esta vez caeré a sus brazos. No, no, no. Alison. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!